No sacaste a Messi y Toti legal en el Player Peak 86 más, no tienes cartas como Ronaldinho, Cafío y sus amigos en tu equipo y no quieres entregarle las nalgas a EA para poder tenerlos, compra tus monedas en U7Buy, el lugar más confiable. Utiliza el código ROXA para obtener un 6% de descuento adicional. Link en la descripción. ¡Hey! ¿Qué tal, gente? Bienvenidos a un nuevo video en este canal. El día de hoy vamos a probar una de las cartas con más hype para este equipo de la temporada de la liga, que es este Antonio Rudiger. Tiene un precio que no es tan imposible, cosa que me gusta para esta carta. Tiene muy buenos links. Y les adelanto que tiene un rendimiento también muy, pero muy top. ¿Qué nos ofrece este Rudiger? Tenemos 1.91 de estatura con tipo cuerpo tall and normal, si no me equivoco para este Rudiger. Tiene tall and lean, de hecho. Worker se le va elevado con doble 3 estrellas, tipo aceleración. Mustily lengthy, juega solamente como defensa central. Y estadísticamente, ¿qué nos ofrece este Rudiger? 91 de ritmo espectacular, pero muy disparejo, hermanos. Es un estilo de química como sombra, no se aprovecha al 100%. Visión, pase corto y pase largo, súper top para este Rudiger. Potencia, tiro y tiro largo, perfecto. Reacciones con postura top. Agile a balance muy decentes con un regate que también está súper, súper decente para este Rudiger. Físicos prácticamente perfectos con triple 96 en salto, fuerza y agresividad. Y defensivos muy, pero muy interesantes para este player. Destacar el 95 de percepción ofensiva y ese 91 de intercepciones que en la cancha se noté muy, pero muy bien. Playstyles para este Rudiger. Realmente el único punto flojo es la falta del mapache. Playstyle base tienes Bruiser, cae su potente, power shot, pase largo, intercept, jockey y veloz. Y playstyle plus de aéreo, barridas y bloqueo. Pero bueno, gente, sin nada más que decir, vamos con los clips y las conclusiones de este Rudiger. Y bueno, gente, ¿qué opino de este Antonio Rudiger, Team of the Season de 94? Tenía muchas ganas de probar esta carta, hermanos. Y creo que sí es de las cartas que tienen más hype en Tots la Liga. Porque de las cartas caritas, creo que este Rudiger sale... A ver, no es que salga mucho, chicos, pero me han dicho seguido que sale en player picks, en intercambios, en asegurados. Sobre todo los asegurados de objetivos del día de ayer. Además de que es Rudiger, la temporada pasada fue muy bueno. Y esta temporada de la vida real también se la sacó un poco este jugador. Es muy bueno Rudiger, chicos. Muy, pero muy bueno. Sí voy a decir que a lo mejor el primer partido que jugué con este Rudiger... Que por cierto, jugué muchos partidos, ¿eh? Jugué los cinco partidos de la Copa del día de hoy. Y en Rivals jugué varios. Creo que fueron seis partidos, siete partidos. En el primer partido y tal vez en el segundo partido, tal vez no me terminó de sorprender al 100% este Rudiger. Podría decirse que hay una curva de aprendizaje con esta carta. Yo diría que no tanto, la verdad. Más bien, a lo mejor tema de mala suerte. Los otros partidos, vaya que participó mucho. Es un central muy top, chicos. Para mí sí es un central Goff. Para los que tengan la oda de si es mejor que Araujo, por ejemplo, sí. Sí es mejor que Araujo, claramente, en mi opinión. Para los que tengan la oda de si es mejor que Koundé, claramente es mejor que Koundé. ¿Es mejor que Bisek? Sobre todo digo Bisek, porque ya saben que Konate yo tengo un puto fetiche con ese güey. ¿Es mejor que Bisek? No, no me parece mejor que Bisek. Pero sí es Goff. Bueno, ya voy a hablar de Konate. No me pareció mejor que Konate. Yo lo usé junto a Konate. Y creo que, además de que el autoblock de Konate está más cerdo, que no es malo el de este Rudiger. El primer partido sí noté que de repente no hacía algunos autoblocks. Pero bueno, tema importante, chicos. Además de los autoblocks, que son mejores los de Konate. El tema del mapache. El tackle de este Rudiger, chicos, es muy bueno. Muy, pero muy, muy bueno. Pero en uno que otro caso. No siempre, chicos. Porque Bisek tampoco tiene mapache y es muy bueno. Pero en uno que otro caso puedes llegar a notar que pones el pie. Ya ven que cuando tienes una carta con mapache plus y mapache, sobre todo el mapache plus. Cuando meten el pie, hasta desplazan al jugador. Lo hacen para un lado. Siempre se quedan con el balón cuando hacen el tackle. De repente, con este Rudiger mete el pie, pero no desplaza al delantero. O mete el pie y no se queda con la pelota. Insisto, muy de repente. La gran mayoría del tiempo, el tackle de este Rudiger es bastante asqueroso. Físicamente es espectacular. Obviamente, se nota muy, muy, pero muy imponente este Rudiger. El juego ario es espectacular también. No mejor que el de Konate. No mejor que el de Bisek, en mi opinión. Pero es muy top. Es mejor que el de Araujo, por ponerles un ejemplo. El regate es muy bueno, chicos. Curiosamente. No es que sea una carta que debería de ser mala. Pero recuerdo que la temporada pasada era más pesado. No se siente pesada esta carta de Rudiger. Con y sin el balón. Y también, con la patita juega muy bien la pelota, hermanos. No tiene el playstyle de pase al espacio que sí tiene Konate. Que se le siente muy bien a Konate. Pero no lo necesita tanto, hermanos. Se le nota muy, pero muy bien el pase corto y el pase largo. Que si no me equivoco, son de 99 o 90 y picos con este Rudiger. ¿Qué otra cosa podría decir? Temo autoblog. Insisto, me parece mejor el autoblog de Konate. Siento que también puede ser por las reacciones que tiene Konate. Lo mismo aplica para Bisek. Y sí, una carta muy... El ritmo, hermanos. Espectacular también. En carrera larga no te van a superar prácticamente a este Rudiger. Quitando de la ecuación Araujo y Acunde. ¿Mejor que qué centrales puede ser este Rudiger? ¿Es mejor que Lucio? En mi opinión... En la gran mayoría de casos, sí. Sí es mejor que Lucio. ¿Es mejor que Ferdinand? En mi opinión, en la gran mayoría de casos también. Es mejor que Ferdinand. Es más fuerte. El autoblog es mejor. Sí le falta el mapache y se le nota en algunos casos. Pero es que en todo lo demás es mejor a Ferdinand. Pero no mejor que literalmente los mejores centrales del juego. O sea, Bisek y Konate. Para mí... Está... Nivel... Es un poco mejor que Saliba, chicos. Para mí. Pero no más. O sea, no mejor que Konate. No mejor que Bisek. Si tienes un Rafa Márquez. Un Araujo. Un Kunde. Un Ferdinand. Incluso un Lucio. Para mí es nivel de Lucio. No mejor que Lucio. Correjo. No mejor que Lucio. Nivel Lucio. Tiene centrales como Saliba. Creo que vale mucho la pena que aunque sea le des la oportunidad. Y a lo mejor tengas uno o dos partidos de margen para este Rudiger. Por si es que tiene alguna curvita de aprendizaje. Si tienes un Bisek. Un Konate. Un Bandai. Obviamente. Y un Lucio. No creo que sea para comprarlo. Si lo tienes sin trance. Tal vez lo podrías probar por Lucio. Para ver si te gusta más. Pero no siento que es un central que sea mejor que los Biseks y que los Konates. También hoy me tocó contra un Sergio Ramos. A Sergio Ramos lo noté muy castroso. Yo creo que Sergio Ramos también va a ser mejor que este Rudiger. Pero es muy muy bueno chicos. No es un caso decepcionante. Como el de Araujo. Que si esperaba un poquito más. Y bueno gente. Conclusiones finales. De este Antonio Rudiger. Team of the Season. De 95. Hermanos. Este Rudiger. Tiene un detalle. Que es la falta del mapache. Si tuviera el mapache este Rudiger. Tal vez podría estar más cerca de Konate y de Bisek. Creo que incluso con el mapache no estaría ahí de cerca. Lo que si les digo es que. Si tuviera el mapache base. Diría con mucho más certeza que parece mejor que Lucio. Si me parece nivel Lucio. Este Rudiger es muy muy bueno. Pero de verdad muy top. Si es un central especial en mi opinión. A pesar de que en el primer partido. Tal vez en el segundo. No había tantas tantas cosas que me estuvieran sorprendido este Rudiger. Pero de los otros partidos vaya que si hubo muchas cosas. Es un central que físicamente es muy potente. Es muy muy rápido. Curiosamente es fácil de usar. Tiene mucho autoblock aunque no nivel Konate y Bisek. Está mamadísimo el cabrón. Y defiende muchísimo. El tackle es buenísimo a pesar de no tener el mapache. Intercepta muy bien la pelota. En general es un central especial chicos. Si es un central castroso de toparte. En mi opinión. O al menos en los partidos que lo probé. Rend bien de 95 para este Rudiger. Con un calidad precio de 75. No está mal el precio. Si me parece que tiene un precio de central comprable. A excepción de que tenga Lucio, Ferdinand. Ahí no sé si lo compraría tanto. Si es un upgrade ligero a Ferdinand. Pero no tan grande como para gastar las monedas. Pero sí está como en ese borde de que yo diga. ¿Sabes qué? Me parece un central comprable. A pesar de que el calidad de presión no es el mejor del mundo. Y sí. Tier list para este Rudiger. Es mejor que Kunde y Araujo fácilmente. En mi opinión sí es clara esa diferencia. Yo prefiero mil veces antes llevarme a Rudiger que Araujo. No lo usaría antes que Bisek y Konate. Por ejemplo, si yo lo saco en transferir. No lo voy a usar. Me parece mejor Bisek y Konate. La mejor manera de escribir a este Antonio Rudiger. Team of the Season 94. Me parece muy sencilla. Es muy bueno chicos. Físicamente es asqueroso. Es muy potente. Tiene excelentes. Bueno, tiene necesidades defensivas muy top. Tal vez no God God Tier. Pero muy top. Es un central que si sacas sin transferir. Para mí le tienes que dar 100% la oportunidad. Y el precio no es tan malo. Incluso para recomendar comprarlo en ciertos casos. Por el video hoy sería todo. Y nos vemos en el próximo video.